Se juega la etapa final del torneo apertura en nuestra Liga 5 Estrellas. Y toda la pasión y emociones están ahora en la pantalla de tu nuevo canal Deportes TVC. Este domingo se define el último pase a semifinales. Las Águilas del Motagua reciben en Tegucigalpa a los Potros de Lonancho FC en duelo decisivo. No te pierdas en directo desde el Estadio Nacional Chelato Clés a partir de las 6.50 de la tarde. El choque de vuelta por el boleto a la semifinal. El programa La Previa inicia desde las 6 de la tarde. Motagua vs. Olancho FC. Este domingo solo aquí en tu nuevo canal Deportes TVC. Ya estamos en más de 10 cableoperadores a nivel nacional y se siguen sumando más. Solicítalo ya a tu operador de cable. La Liga 5 Estrellas está en Canal Deportes TVC. El canal que tu pasión merece.